Aquellos que dieron su vida por amor a Jesús Nos han heredado confianza, entrega y amor Ejemplo de virtud, valientes caballeros Dispuestos a darlo todo por amor Mártires de Cristo, hijos de la esperanza Mártires de Cristo, muestra de la caridad Hijos de la humanidad Que nos guían a la fe en Dios Vivieron con los pies en la tierra y la mirada en el cielo Sufrieron como acto de amor y perdonaron con decisión Amaron al extremo, su vida ofrendaron La sangre derrama frutos de amor Mártires de Cristo, hijos de la esperanza Mártires de Cristo, muestra de la caridad Hijos de la humanidad Que nos guían a la fe en Dios La sangre derrama frutos de amor La vida que conduce a Dios es la que vale la pena. Esfuerzo, paciencia y entrega, oración y confianza. Dispuestos a vivir, dispuestos a morir, con Cristo que nos da la vida y la salvación. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza, mártires de Cristo, muestra de la caridad. Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza, mártires de Cristo, muestra de la caridad. Mártires de Cristo, hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. Aquellos que dieron su vida por amor a Jesús. Mártires de Cristo, hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. Hacer todos los días ese santo del día. Hoy compartimos a San Andrés Apóstol, una bella historia. Por eso, queridos hermanos, bienvenidos a este bello espacio. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestro espacio de oración del santo del día, de nuestra emisora católica, Sánate Tú. Un saludo muy especial en el amor de Jesús y de María. Que el Señor les acompañe y les bendiga en este día. Y que nos permita tener a todos un oído atento y un corazón dispuesto para recibir su palabra, su enseñanza y que cada uno de nosotros tenga ese deseo de poder alcanzar la santidad. A mis hermanitos, con los que compartiré este espacio, el Señor nos conceda la unanimidad, el amor para continuar en el servicio y que podamos servirle alegremente. Dios los bendiga. Bendecido día para todos los oyentes de la emisora de los Misioneros Laicos Católicos, Sánate Tú. Bienvenidos a este su espacio del santo del día. Saludo con los que voy a compartir este servicio y este caminar para la comprensión de estos santos que nos enriquecen, nos dan la voluntad de crecimiento espiritual, nos dan la voluntad de seguir adelante en este camino de la salvación y edificar nuestra fe a través de la comprensión de estos santos que hacen obras maravillosas en su vida plena y hoy, conmemorando a este santo, esperemos que este comienzo de edificarnos y la preparación del Adviento sea a través de la interpretación, reflexión y meditación de este santo. Sean todos bienvenidos. En este momento estamos pidiendo la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo, en medio de cada uno de nosotros. Toca nuestra mente, nuestra alma, nuestro pensar, Espíritu Santo de Dios. Ven aquí, en medio de nosotros, nuestros hermanos que están compartiendo este espacio del santo del día. Ven, Espíritu Santo, sopla con poder, Espíritu Santo, renueva en cada instante de nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo. Ven, en este momento necesitamos de tu presencia, papá, en estos instantes, Espíritu Santo de Dios. Porque tenemos situaciones difíciles, papá, pero tú nos renuevas, nos muestras el camino. Ven, Espíritu Santo de Dios, muéstranos ese amor que tú nos brindas cada día, Espíritu Santo de Dios. Ven y sopla, sopla, Espíritu Santo, en medio de nosotros. Ven, Espíritu Santo de Dios. San Andrés Apóstol San Andrés, cuyo nombre significa varonil, nació en Betsaida, población de Galilea, situada a orillas del lago Genesaret. Era hijo del pescador Jonás y hermano de Simón Pedro. La familia tenía una casa en Cafarnaún y en ella se hospedaba Jesús cuando predicaba en esta ciudad. Andrés tiene el honor de haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús, junto con San Juan el Evangelista. Los dos eran discípulos de Juan Bautista y éste, al ver que pasaba Jesús, cuando volvía el desierto después de su ayuno y sus tentaciones, exclamó, He aquí el Cordero de Dios. Andrés se emocionó al oír semejante elogio y se fue detrás de Jesús, junto con Juan el Evangelista. Jesús se volvió y les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Señor, ¿dónde vives? Jesús les respondió, venga y verán. Y se fueron y pasaron con él aquella tarde. Nunca jamás podría olvidar después Andrés el momento y la hora y el sitio donde estaban cuando Jesús les dijo, vengan y verán. Esa llamada cambió su vida para siempre. Andrés se fue luego donde su hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado al Salvador del mundo y lo llevó a donde Jesús. Así le consiguió a Cristo un formidable amigo, el gran San Pedro. Al principio Andrés y Simón no iban con Jesús continuamente, sino que acudían a escucharle siempre que podían, y luego regresaban a sus labores de pesca. Pero cuando el Salvador volvió a Galilea, encontró a Andrés y a Simón, remendando sus redes y les dijo, vengan y me siguen. Y ellos, dejando a sus familias y a sus negocios y a sus redes, se fueron definitivamente con Jesús. Después de la pesca milagrosa, Cristo les dijo, de ahora en adelante serán pescadores de almas. El día del milagro de la multiplicación de los panes, fue Andrés el que llevó a Jesús el muchacho que tenía los cinco panes. Andrés presenció la mayoría de los milagros que hizo Jesús y escuchó uno por uno sus maravillosos sermones. Vivió junto a él por tres años. En el día de Pentecostés, Andrés recibió junto con la Virgen María y los demás apóstoles, al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, y en adelante se dedicó a predicar el Evangelio con gran valentía y obrando milagros y prodigios. Un escrito que data del siglo III, el fragmento de Muratori, dice, El apóstol San Juan le aconsejaba que escribiera el cuarto Evangelio. Él dudaba, pero le consultó al apóstol San Andrés, el cual le dijo, debe escribirlo y que los hermanos revisen lo que escriba. Una tradición muy antigua cuenta que el apóstol Andrés fue crucificado en Patras, capital de la provincia de Acaya, en Grecia, que lo amarraron a una cruz en forma de equis y que allí estuvo padeciendo durante tres días, los cuales aprovechó para predicar e instruir en la religión a todos los que se le acercaban. Dicen que cuando vio que le llevaban la cruz para martirizarlo, exclamó, Yo te venero, oh cruz santa, que me recuerdas la cruz donde murió mi divino Maestro. Mucho había deseado imitarlo a él en este martirio. Dichosa hora en que tú, al recibirme en tus brazos, me llevarán junto a mi Maestro en el cielo. La tradición coloca su martirio en el 30 de noviembre del año 63, bajo el imperio cruel de Nerón. Dichoso tú, querido apóstol Andrés, que tuviste la suerte de ser el primero de los apóstoles en encontrar a Jesús, pídele a él que nosotros le seamos totalmente fieles en todo, hasta la muerte. San Andrés, apóstol. Y ver esa imagen del santo del día de hoy es impactante en el sentido de ese trasfondo de la salvación de este apóstol de Jesús, que en verdad nos está diciendo en ese encontrar, en ese anunciar, a través de lo que aprendimos en el día de hoy, la importancia de caminar con Jesús, varonil. Felicitaciones a todos los andreses en el día de su santo nombre. Nace en Bethsaida. Y ese caminar en esa presencia del Señor, de que, miren, no necesariamente tuvo que venir de una tierra de tradición, pues religiosa, si Bethsaida sí es mencionada en la Biblia, en algunas ocasiones, pero igual es como lo sencillo que es él. Me agrada lo que él nos está diciendo en este primer discípulo que tiene Jesús. Entonces, ¿qué conocemos? Apóstol Santiago, Pablo, Juan, conocemos a Pedro, pero hoy Andrés, no, no conocemos tanto. Ah, el primero. Hay un, pues, un decir aquí en Colombia que, pues por más de que sea una persona allegada a esa otra persona, hay alguien que hubo primero en tu vida. Y ese primero en tu vida te ayudó a edificar tu vida. Así no está en ese momento, precisamente, pero tiene la condescendencia de que fue el primero. Y yo creo que aquí se puede cumplir con San Andrés el apóstol, porque nos está diciendo con Juan el evangelista que sí, pues, es el discípulo predilecto, el que consiguió un evangelio, un libro completo en las Sagradas Escrituras, pero Andrés, ¿cómo lo podemos reflejar en la vida del Señor? Y nos está diciendo a ese caminar, esas presencias con semejante elogio, cuando está con Juan, que es lo que buscan, que es lo que vive, que vengan y verán. Y todo ese acontecer nos está recordando San Andrés el apóstol en la voluntad de crecimiento espiritual. Y es que este maravilloso, santo apóstol de Jesús nos está diciendo la amistad que tiene con Jesús. Eso es como algo muy importante. Y es que este apóstol nos estaba diciendo cómo debemos ser más cercanos a Jesús. Y es que me ha dejado pensativo. Me gustó ese fragmento de Muratori que le dice, uy, hay que escribir un cuarto evangelio, el de San Juan. Y quién le va a preguntar San Juan sino más que el primer apóstol de Jesús, San Andrés. ¡Qué maravilla! Debe escribirlo. Y que los hermanos reciben lo que escriba. Miren, a veces ese primer mensaje, ese primer consejo, nos está diciendo algo muy importante. permite ser algo súper como en la forma en el que este apóstol nos está comunicando un mensaje. Y es que esa cruz en forma de X en cual lo crucificaron, es impresionante. Es que me impresiona todo lo que está relatando la vida de este santo, lo que lleva en la cruz, lo que nos está diciendo, el recordar cómo fue martirizado por morir al divino maestro, pero no la cruz que conocemos con dos ramas perpendiculares, sino una X. ¿Qué significado puede tener ese trasfondo? Esa cruz como en forma de X. Que es que sí es impresionante. No puedo decirlo como decir algo tan importante, llevar al maestro del cielo. Y en este martirio de lo que fue este maravilloso santo, pero lo hizo por amor. Por amor a Jesús. Es como lo que uno valora. Como ese primero. El primero. Es que es algo importante. Ese primer paso. Y a veces esos primeros pueden perpetuar. Pero es que ese primer paso es el que da el comienzo. Ese primer paso. Como el sí de María. Fue el primer paso para todo esto. Un simple sí. Nos salvó. Hubiera dicho no. Y otra sería la historia. Dijo sí. Eso es lo que importa. Y eso es como el primer paso que tenemos que evidenciar en nuestras vidas. Eso es lo que me está haciendo reflexionar este santo tan maravilloso. Porque en verdad, a pesar de que no estuvo permanentemente con Jesús, como si lo estuvo con otros apóstoles, y por eso es que no tenemos tanta evidencia, Andrés, fue el primero. Es que eso es como lo importante, yo creo, en considerar a esa voluntad de este maravilloso apóstol. Y entonces diríamos, ¿por qué es santo si no estuvo en los momentos que eran cumbre, como que eran los pináculos de cada vida de Jesús? Y decir, es que él dio el primer paso. ¿Se imaginan si San Andrés lo hubiera dicho no a Jesús? Entonces diríamos, fácil, pues busca otro. No, porque fue el primero. Eso es lo importante, es que fue el primero. Por eso a nosotros a veces nos importa el primero. Por ejemplo, en la política, el primer candidato, el que se llevó la mayoría de votos, gana. El segundo, pues bueno, tendrá un segundo puesto, pero no es el mayor mando al que se fue candidato a ese puesto. El primero es el primero. Ahí en el segundo. Y pues, no es que diga infravaloremos esa situación de que siempre hay que ser el primero. Pero sí es la importancia de lograr un éxito a lo que él fue, San Andrés, este apóstol que nos está diciendo muy varonilmente todo ese testimonio, lo que en verdad queremos ser fiel hasta la muerte al Señor. Miren, no fue necesario para que él estuvieran todos los pasos de Jesús para intentar reconocerlo como el divino maestro. Eso es lo importante. A veces pensamos que es la mayor cantidad de tiempo con Jesús. Lo más importante, hermanos, es al menos esos pocos tiempos con Jesús, pero que hubieran sido momentos de fe y de crecimiento espiritual. ¡Gloria a Dios! Hemos escuchado, queridos hermanos, este gran testimonio de San Andrés Apóstol. Es hermosísimo saber que se celebra esta gran fiesta de este gran apóstol. Este apóstol que encontró a Jesús en su diario vivir, en su trabajo, pescador, trabajaba, hombre brusco, porque de todas maneras era una persona que trabajaba en el mar. Y se saben que los pescadores son personas de mal hablar, hombres de mal genio. Bueno, hombres... Y mire el Señor, el encuentro con Jesús le transformó su corazón. San Andrés nos da una gran enseñanza que cuando uno se encuentra con ese amor de la vida, que es Jesús, pues se transforma el corazón. Yo me imagino la vida de San Andrés Apóstol en medio del mar, en medio de las tribulaciones, en medio de la situación. Y cuando él oye esas palabras que dice, este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Y nomás con esas palabras su corazón cambió. Y a pesar de que tenía tantas cosas en su corazón, él siguió caminando con Jesús. Y fue de los primeros apóstoles de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, cara a cara, no es porque uno cambie, es porque Él lo cambia a uno. No porque uno sea bueno, no es porque uno sea bueno, sino porque Él es bueno con uno. Porque Él tiene misericordia. Y así como llamó a estos apóstoles, a San Andrés, también a nosotros nos ha llamado. Y nos sigue llamando. Por eso tú que escuchas este gran testimonio de San Andrés Apóstol. No pienses que quizás tienes un pecado grande, que quizás Dios no va a tener misericordia, que quizás tú no puedes cambiar. Claro que solo no puedes cambiar. Puedes cambiar con la ayuda del Señor. Empieza un caminar, empieza un cambio, empieza hoy a pedirle a Dios que tú quieres ser santo y que tú quieres luchar por la santidad. San Andrés Apóstol también nos comparte algo que maravilloso. Que el Señor les dijo, ven y me siguen. Y ellos lo dudaban. Ellos querían seguir su pesca allá en el mar porque tenían su sustento para sus familias. Y a veces uno también lo duda porque a veces uno dice, tengo mi trabajo, tengo esto, tengo lo otro y está pegado a cosas materiales. Pero uno debe darle prioridad a Dios y decirle Señor, ayúdeme a poderme desprender de estas cosas. De estas cosas materiales que a veces son cosas que lo que le quitan el tiempo y son innecesarias porque son innecesarias inclusive para vivir. Porque a veces la novela, a veces el ir a visitar la amiga para hablar de los demás, porque eso a veces pasa. Y uno por esas cosas deja de ir a la Santa Eucaristía, deja de leer la palabra, deja de hacer tantas cosas para Dios que no que no valen la pena. Entonces, San Andrés nos enseña que él siguió a nuestro Señor. No enseguida que él lo llamó. Él de pronto lo dudó, él de pronto pensó que no era el camino mejor. Pero a medida de que tuvo ese encuentro con Dios, el Señor lo tocó. Y en medio de su trabajo, él seguía pensando en él. O sea, ya no fue el mismo. Así que, esa es la invitación. Desde cuando tú tienes un encuentro con Dios, ya no eres el mismo. Ya tú eres de Dios. Claro que cuando, desde pequeño, desde que nos engendró nuestro Señor en el viento de nuestra madre, éramos de Dios y somos de Dios. Pero cuando tenemos en el trayecto de nuestra vida un encuentro con Dios, ya nosotros estamos mucho mejor con Dios. Por eso fue el que recibió también el Espíritu Santo en Pentecostés con los demás apóstoles. Qué hermoso, qué hermoso uno recibir la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros? Pues renueva nuestras vidas. Nos hace pensar y nos hace vivir la vida en Dios. Cuando caemos en pecado, el Espíritu Santo como que nos mueve en la conciencia y nos dice hola, están en pecado. Hola, mire, está pasando esto. Era como si alguna cosa por allá adentro nos hablara. eso es lo que hace el Espíritu Santo. Es una bendición grande saber que este San Andrés siguió el camino de Dios. Ese camino maravilloso, ese camino que de verdad es muy no sé, a veces se me quedan cortas las palabras para explicarles la felicidad que uno siente, la felicidad que uno a veces uno dice ¿por qué estoy tan feliz? En medio de las situaciones que esté viviendo, uno siente que el Señor lo fortalece, uno siente que que ese amor tan maravilloso y esa lucha de todos los días vale la pena. Vale la pena porque Jesucristo es la esperanza, esa esperanza maravillosa y en este tiempo que ya empezamos del Adviento, pues es ese tiempo de seguir en este caminar. Por eso hermanito, la invitación de llegar a ese caminar con Cristo. Bien hermanos, hemos escuchado el testimonio de San Andrés, este apóstol que tuvo el privilegio de encontrarse con el Señor Jesús, de ser uno de los primeros en encontrarse por nuestro Salvador, por dejarse guiar por Él, de formarse, de instruirse y sobre todo de ser un discípulo que tuvo el oído atento al llamado del Señor porque el Señor cada día de nuestras vidas nos llama por nuestro propio nombre para que le sigamos, para formarnos, para darnos esos dones que necesitamos para poder anunciarle a los demás que Él está vivo y lleno de poder en medio de nosotros. Andrés era discípulo de Juan el Bautista y cuando Juan el Bautista le señala al Cordero de Dios inmediatamente no dudó y puso la mirada fija en el Señor y fue esa mirada de amor que cautivó a Andrés fue esa mirada de perdón que le permitió a Andrés seguir al Señor en todo momento y recibir esta respuesta de Jesús vengan y verán y pasar esa tarde con Jesús le cambió completamente la vida a Andrés no volvió a ser el mismo desde que compartió aquella tarde porque no fue un día cualquiera fue ese encuentro con el Hijo de Dios fue ese encuentro con el amor verdadero porque Dios se reveló en su Hijo para salvarnos y Andrés al encontrarse con Jesús encuentra la alegría que necesitaba su vida así como cada uno de nosotros hermanos al encontrarnos con el Señor experimentamos esa alegría que necesitamos en nuestras vidas para poder renunciar a todo para poder dejar a un lado todas aquellas amarguras tristezas angustias y poder seguir al Señor definitivamente y dice que esa llamada cambió su vida para siempre y es realmente lo que todos nosotros hemos experimentado o deseamos experimentar que nuestra vida cambie para siempre porque no queremos ser los mismos nuestra vida está llena de muchas cosas que sabemos que somos conscientes que debemos mejorar y que nuestro encuentro con el Señor debe ser ese encuentro de amor y de darnos cuenta que somos débiles frágiles pecadores y que es el Señor quien nos da la gracia de poder continuar de poder tener la esperanza viva en que las cosas pueden cambiar y realmente bueno este encuentro con Jesús es lo que marca la vida de cada cristiano pidámosle hoy a San Andrés que nos conceda la gracia de encontrarnos con el Señor de poder ser esos discípulos que escuchan la voz de Dios que se dejan guiar por el Maestro porque no es cualquier Maestro es el Rey de Reyes el Señor de Señores y en este tiempo que hoy comenzamos maravilloso del Adviento podemos decirle al Señor que aquí está nuestro corazón que preparamos nuestro corazón para que Él llegue a nuestras vidas que lo necesitamos y que este tiempo sea ese prepararnos para que sea el Señor quien venga a morar en nuestras vidas y hacer ese cambio y esa transformación que cada uno de nosotros necesita también al hacernos amigos de Jesús al vivir esta intimidad con el Maestro el Señor se nos va a ir revelando poco a poco es como cuando uno tiene un gran amigo y el amigo le revela sus secretos sus historias más íntimas así hace el Señor con nosotros se nos revela nos permite que le conozcamos que le amemos que podamos experimentar su amor su cercanía y esta misma situación la vivió Andrés porque estuvo presente en muchos de los milagros que hizo Jesús y escuchó uno por uno de boca de Jesús sus sermones sus enseñanzas vivió junto a él tres años tres años que marcaron su vida tres años de predicación de enseñanza tres años donde él estamos seguros que no fue la misma persona porque se sentía con esa responsabilidad de anunciar al Señor de que no solamente el Señor es para para nosotros no podemos ser egoístas sino que lo que nosotros hemos recibido debemos llevárselo a los demás con nuestra manera de vivir con nuestras palabras con nuestras acciones y hoy le pedimos a San Andrés que nos conceda esa gracia primero de encontrarnos con el Señor de ser obedientes al llamado que el Señor ha hecho en nuestras vidas que nuestra vida cambie para siempre como cambió la vida de Andrés que podamos experimentar en esa cercanía en esa intimidad los milagros que el Señor puede hacer en nuestras vidas porque a veces queremos ver cosas extraordinarias pero debemos ser agradecidos y que en lo ordinario está Jesús está Dios en poder despertarnos en tener una familia en poder tener un trabajo en las dificultades ahí está el Señor animándonos consolándonos dándonos nuevas fuerzas bueno y por último recordar un poco la muerte de este apóstol que fue de una forma también cruel lo crucificaron en cruz y nunca renegó de esta muerte podemos ver que nunca renegó sino que sentía que era una manera de imitar al Señor y cuando ve la cruz hace una exclamación que esta Santa Cruz le recuerda la cruz donde murió su Maestro y que Él había deseado imitarlo en ese martirio y que el morir no solamente significaba perder su vida sino poder volver a encontrarse junto a su Maestro en el cielo que cada uno de nosotros hermanos tengamos presente que la muerte es ese paso para poder encontrarnos cara a cara con el Señor y que en este tiempo especialmente de preparación de vigilia de adviento podamos estar vigilantes para que nuestro Señor nos encuentre siempre preparados Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Padre eterno Padre amado Padre amoroso don de tus dones espléndido que te agradecemos por la maravilla de este apóstol de tu Hijo amado Padre celestial Dios Padre todopoderoso tú que le enseñaste a estos discípulos a orar también te pedimos esa oración con la que nos dices cómo llegar a orar más que en verdad nos entregues más San Andreses o bueno San Andrés como decimos aquí también San Andresito es un lugar son lugares muy importantes en la economía colombiana y así así seamos San Andresitos empezando a caminar a este espacio que muchos Andres entienden ese caminar en lo varonil y te pedimos en tu santa oración que interseas por la voluntad de todas las personas que no se creen los primeros porque ven que el mundo los está dando la espalda pero ellos van a ser los primeros ante Dios por eso te decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líranos de todo mal Amén Mamita hermosa en estos momentos nos unimos a tu divino corazón para poder seguir suplicándote a ti para que sigas intercediendo por cada uno de nosotros para llegar a esa santidad Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén San Andrés Apóstol ruega por nosotros San Andrés Apóstol ruega por nosotros San Andrés Apóstol ruega por nosotros hermanos hemos llegado al final de nuestro espacio de oración del santo del día les invitamos a continuar en sintonía con nuestra emisora poder vivir cada uno de estos espacios maravillosos de oración de formación y que el Señor nos conceda la gracia de poder serles fiel de poder alcanzar la santidad de que nuestra meta sea el cielo y que como San Andrés podamos tener ese encuentro con el Señor y que nuestra vida se transforme definitivamente Dios los bendiga y el Señor les conceda un día santo a mis hermanitos también el Señor les acompañe y les asista la Virgen María nos proteja cada uno de nosotros con su manto de amor Dios los bendiga mis queridos hermanos pues hemos terminado este gran espacio del santo del día de verdad que esta historia San Andrés Apóstol es hermosísima como todas las que escuchamos y nos llena de alegría porque estamos luchando por la santidad por eso hermanito que escuchas de verdad que siempre nos llena de satisfacción saber que tú estás ahí aprendiendo a llegar a la santidad quédate en compañía de esta gran emisora la emisora Sánate Tú y también me despido de mis hermanos que habíamos compartido este gran espacio y me despido a todas las personas que se unieron a este espacio de oración a este espacio en la unidad de comprender la importancia del camino para llegar a la santidad no olviden compartir estos espacios para que más personas nos unamos en la común unión en el Señor en la voluntad de crecimiento espiritual y entregarle al Señor la suma voluntad de nuestra salvación de la redención y del camino pleno para que entreguemos esta vida a como San Andrés el apóstol este pescador lo dijo y lo predicó reconociéndolo a él como su divino maestro porque llevarán junto a mí maestro en el cielo en ese martirio así tenemos que entender este mensaje y que muchos San Andrés nos lleguen a comunicarnos ese mensaje en la unidad y en la perseverancia de Dios sigan teniendo un bendecido día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!